Nuestro shopping, con sumo placer. No, 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 ya no estoy ahí, sin contacto te dije. Ay, ya sé lo que tienes ahí, contrabando, claro. Por eso llegaste temprano para robar. ¿Sabes qué? Yo antes era como tú, ¿sí? Yo trabajaba de garzón y olímpicamente me guardaba los sándwiches en cualquier país. ¡Sergio, reacciona! ¡Reacciona! ¡Sergio, Sergio! ¿Por qué me chuponean? ¿Por qué me chuponean? ¡Que estoy salvando la vida! ¡Sergio, Sergio!